La fotografía, como todo arte, tiene su magia, tiene su porqué y sus formas, tiene su lenguaje. Quiero contarles de tres fotógrafos muy importantes de Argentina. Rodrigo Av, Víctor Basteza, Pablo Piovano. Comencemos por Rodrigo Av. Rodrigo Av es un fotógrafo argentino, fue ganador del premio Pulitzer. El jurado premió por una imagen captada en la guerra de Ucrania. No es la primera vez que obtiene el galardón. Av trabaja para Associated Press desde el 2003. Antes, el fotógrafo nacido en Buenos Aires en 1976 había trabajado para La Razón, La Nación. Para AP, cubrió el terremoto de Haití en el 2010, la guerra en Afganistán, la primavera árabe en Siria y la guerra civil en Siria, entre otros hechos. Es la segunda vez que el fotógrafo es reconocido con el Pulitzer. La vez anterior fue en el 2013 por su trabajo en Siria. Gracias. 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 Gracias.